... Converso ya con Ivette Cacel Arias, quien es especialista del Centro Provincial del Libro y la Literatura y nos trae excelentes propuestas para los días que se avecinan. Bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Esta propuesta que tenemos en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Granma es a raíz del verano todo lo que podamos llegar, ¿no? Vamos a estar llegando en cruzadas poéticas, vamos a estar en los libros en la comunidad y así vamos a pasar este periodo que ya está casi al culminar. Nosotros tenemos para esta semana el sábado del libro que es importante, con el anfitrión El Guincaro, vamos a estar también en Pilón, que va a ser una cruzada poética, que es lo más importante que tenemos en estos momentos, llegar hasta ese municipio que estuvo afectado hace poco. Así es. Tenemos también que hablar de un concurso literario que tenemos, aparte de todas las cosas que vamos a hacer, que es importante que revisen las redes, que se vean que es un concurso infantil para niños, adolescentes, que pueden estar participando. Deben de llegar a la plataforma digital. ¿En este caso cuál sería la dirección? La dirección es jpromoción arroba crisol.q.co. Pero en las redes sociales, ¿qué nombre tiene en Facebook, por ejemplo? Exactamente. En Facebook están Escritores Gran Menses. Escritores Gran Menses. Ahí está la convocatoria. Ahí está la convocatoria. Qué bien. Bueno, pues entonces los detalles los puede tener ahí Escritores Gran Menses en Facebook para que participe también en estas ofertas porque todavía hay tiempo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias a Ciber por traernos esta información.